Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, estoy con cara de dormida porque me acabo de levantar hace un rato estoy sola en la carpa va sola, con pioja y con pumba Ale se fue a llevar a la bici a la bicicretería al final ayer los últimos 10 kilómetros Ale la tuvo que hacer caminando porque se le terminó de partir el aro y tenía la cámara hacia afuera así que me puso el carrito en la bici y yo lo hice pedaleando hasta acá y lo esperé en la bicicretería y él los hizo caminando Bueno, Beto que era el que nos habían recomendado en Tavares, ya no trabaja más con bicicletas pero es el que se encarga de hacer los aros así que era como, bueno, está bien o sea, una buena Debo confesar que cuando me dijo no trabajo más, yo dije ¿cómo le digo Ale? pero después cuando le expliqué que lo necesitaba me dijo ah, eso sí y dije, ah bueno, listo listo, un problema menos un aro simple cuesta 50 reales colocado, centrado un aro doble pared de 75 y nosotros que nuestro presupuesto ayer nuestra billetera mostraba que teníamos 70 reales 71 con algo bueno le decimos bueno que 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 íbamos a volver al otro día se ve que él se dio cuenta que nosotros bueno, nuestra idea igual era volver, sí, hoy pero después de haber intentado vender algunas de las tazanías para poder llegar a 75 reales pero bueno nos empezó a preguntar del viaje le empezamos a contar y dijo, bueno la de doble parea 50 reales ah, bueno buenísimo o sea como siempre una de cal y una de arena es así o sea a veces digo cuanto más es el sufrimiento mayor es la recompensa también bueno así que ahí se fue Ale a dejar la la bicicleta para hoy al mediodía ya se la tiene lista nos quedamos con 20 reales la idea va a ser igual hoy intentar vender un poco más para no quedarnos tan poco porque tenemos ahora 150 o 130 kilómetros también largos hasta llegar a una ciudad de nuevo ciudad pueblo estos son ciudades pueblos bueno no es la primera vez que nos quedamos con poco dinero durante el viaje tampoco es la primera vez en este viaje que se rompe algo a la bicicleta bueno de Ale pero sí tengo que confesar que por lo menos yo y sé que también Ale estamos un poco engranzados un poco desgastados el clima el clima la verdad que la repifí en salir en invierno pensé que me le iba a aguantar pero no ya llega un momento en que basta encima estamos en cuánto no sé qué día sol pero principio de octubre y acá todavía sigue siendo 15 grados o sea dónde está la primavera dónde están los 20 grados dónde está el sol el calor las playas el cielo celeste de brasil dónde están y cada 3-4 días pronostican lluvia o sea pronostican lluvia para mañana y acá no son lluvias simples o sea se cae el mundo cada vez que llueve así que si hoy a la noche nos quedamos en mostardas o si salimos a la ruta de nuevo tenemos que prever que mañana tenemos que estar en un lugar al reparo de la lluvia en fin nada pero tengo fe tengo fe y tengo el presentimiento que todo va a mejorar que hoy que hoy vamos a ser un gran día va a ser un buen día y vamos a poder solucionar varios inconvenientes que tenemos en fin nada quería descargarme y compartir lo que me sucede cuando se comparten la dicen que cuando se comparten las penas se reparte la carga y es un poquito más fácil sobrellevarla bueno nada para que vean que no todo es wow en el viaje a veces hay estos momentos que uno necesita una papacha bueno chau